Voy a dar en el derecho de palabra el diputado Oscar Figuera. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Sí, intervenimos en nombre del Partido Comunista de Venezuela y de Alternativa Popular Revolucionaria para, en primer lugar, expresar nuestro acuerdo con el proyecto que se ha presentado y que ha sido leído porque efectivamente consideramos que es sumamente importante que una materia de tal magnitud, de tal envergadura que tiene que ver con la naturaleza, con la tierra, con la vida se esté abordando en la Asamblea Nacional a partir de un acuerdo que ha presentado el ponente respectivo. Y a la vez señalar que el diputado que me precedió parece que me leyó el pensamiento porque yo me iba a referir a eso. Me iba a referir a eso y me voy a referir a eso. Me voy a referir a proponer que efectivamente lo que se señala, si mal no recuerdo, en el acuerdo del reencuentro con la madre tierra que se propone se realiza en el Arco Minero. Sería interesante realizarlo en el Arco Minero. Ese reencuentro con la madre tierra que se ha propuesto para poder determinar hasta dónde efectivamente lo que está aconteciendo en el Arco Minero responde a la descripción que nos hizo el ciudadano diputado hace unos momentos en su exposición sobre los derechos de la madre tierra que debemos internalizar que debemos asumir y que debemos defender y cuyo discurso acompañamos. Acompañamos. Ahora bien, además de proponer que el reencuentro con la madre tierra se realice en el Arco Minero también considero que sería importante a lo mejor no incorporar en el acuerdo pero sí llamar la atención a la Comisión Permanente de Ecosocialismo que aperture una investigación sobre los acontecimientos en el Arco Minero porque la información que nosotros tenemos es que efectivamente no se corresponde con lo que dice el propio plan de la patria y que lo que expresó el diputado que me antecedió no se corresponde en lo que está aconteciendo en el Arco Minero. Alguien podrá decir que estoy fuera de orden pero el diputado que me precedió hizo referencia al tema de manera extensa y yo lo único que estoy solicitando ante esta honorable Asamblea Nacional es que a partir de esa intervención que me parece sumamente importante se aperture una investigación de lo que está aconteciendo en el Arco Minero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputados y diputadas.